Hoy me siento parisino, hoy me siento muy francés, hoy me levanto con rabia, hoy se ha violado al destino, hoy todos lloran parís, hoy el mundo está en duelo, hoy no se puede vivir, nada justifica este fuego. Sangre de inocentes se fue, sangre en las aguas del Sena, llantos de la tierra se ven, llantos en una triste y horrorosa escena. Hoy todos somos la Francia, hoy han matado al amor, nada justifica este horror. Tengo que gritar, viva Francia, sangre en las calles de París, sangre en las calles de Europa, sangre hoy, el mundo está en duelo, Francia tiene nuestro consuelo. Sangre de Inocente Sangre de inocente se fue, sangre en las aguas del Sena, llantos de la tierra se ven, llantos en una triste y horrorosa escena, hoy todos somos la Francia, hoy han matado al amor, nada justifica este horror, tengo que gritar ¡Viva Francia! Sangre en las calles de París, sangre en las calles de Europa, sangre hoy, el mundo está en duelo, Francia tiene nuestro consuelo, sangre en las calles de París, sangre en las calles de Europa, sangre hoy, el mundo está en duelo, Francia tiene nuestro consuelo.